Buenas tardes gente, vídeo patrocinado TurboShell, es un plataformas en el que eres un huevete, tienes como unos láseres y no lo sé muy bien, estoy en directo, de acuerdo, por si me veis hablando con gente, no estoy hablando solo, no soy un esquizofrénico, hablaré con la gente del chat que me está hablando por aquí. Vídeo patrocinado, por lo cual mis opiniones son honestas, no voy a lamer las pelotas a nadie, si el juego es malo lo diré, si el juego es bueno también, pero bueno, si queréis apoyarme tenéis un enlace abajo en la descripción, y si estás aquí en Twitch, gente, exclamación promo, ¿vale? Con que le deis click al enlace ya me ayudáis bastante, simplemente con eso, con darle click al enlace que aparece ahí y visitando la página en Steam, me ayudáis. Si lo añadís a vuestra lista de deseados en Steam, más todavía, y si lo compráis, ya lo que queráis, ¿vale? Voy a probar el juego, a ver qué tal. Normal, normal, hermano, no sé ni de qué va el juego. Sois productos de mi imaginación, no estás en directo. Te imaginas, empiezo a rayarme aquí y me huele la cabeza. A ver. Está en español, lo cual es guay. Ha salido hace poco, si no me equivoco. Craig. Ese soy yo, ¿no? Tan sincero que dirás que soy otro Fox and his robot. Como soy otro Fox and his robot, voy a meter aquí tres puñetazos al escritorio. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Tengo una espada de Jedi? ¡Hostia puta! ¿Qué saltas con esto? ¿Qué es esta? ¿Saltas con el lapicero este? ¡Está guapo! Espérate un momento, es muy complicado. Esto es muy complicado. ¿Cómo llevo arriba? No entiendo. ¡Ah! Vale, con el azul empujas hacia arriba y con el rojo te enganchas arriba. Y claro, es hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Vale, 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 súper frenético. Espérate. Vale. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Jeriot! ¡Que no está difícil, coño! ¿Ahora? No sé cómo hacerlo, ¿eh? Ahora. ¡New record! Pero sí, 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 es... Vale, espérate un momento. Tío, está guapísimo. Vale, ¿qué es eso? ¿Qué me está... ¿Qué es este poder? No entiendo el poder. Vale, he terminado el tutorial. No entiendo el poder. ¿Alguien me puede explicar qué es el poder? Yo no lo entiendo. Dejas una sombra. ¿Y qué haces con esa sombra? ¡Ah! ¡Reapareces en ella! Vale. Es como un checkpoint. Me recuerda a un game de las tortugas ninjas. ¿En serio? ¿Cuál? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Iba perfect! Oye, me está gustando mucho, ¿eh? Tío, es un vicio esto. ¡Ay! ¡Tus muertos a caballo! Aquí hay que parar. ¿Qué pasa, Lerodru? Un huevo Jedi. Sí, ¿no? Es como un huevo... Es un huevo Jedi. ¡Ah! Dios, esto se complica ya. Oye, pero al principio era complicado de controlar y luego sencillo realmente. Solo que intentar ir rápido. Sale la muerte como en Midboy. ¡Uy, es verdad! Es verdad. A ver. A ver. ¿Puedes ver tus repeticiones? ¡Qué guapo! Vale, pregunta. ¿Habrá voces en este juego? ¡Ah! ¿Vale? ¡Sal de aquí, Jeri! Tío, subir es dificilísimo. ¡Joder! ¡Ajá! Lo tengo, ¿eh? A ver, las repeticiones. Mira el caos, mira el caos. Igual debería utilizar más los checkpoints, yo creo, ¿eh? Está guapo, tío. Está guapo. Debería utilizar más los checkpoints. ¡Mierda! ¿Calma? Hostia, esto es muy complicado, tío. ¡Oh! ¿Lo tengo? Escúchame, ¿me paso el juego hoy o qué? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Joder, qué bueno soy. Tío. Al principio cuesta entender la mecánica. Pero luego le pillas el truquito. Me cago, Dios. Vale, aquí con calma. Es importante y con calma, ¿eh? ¡Ah! ¡No, chaval! ¡Qué rápido! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Quieto! ¡Dios mío! Pero esto es... Esto es una fumada. ¿Gente? Vale, pongo aquí el checkpoint. Que no me acordaba que lo tenía. ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué tenso! ¡Una C! ¡En serio! Vale, estaba ahí, estaba ahí. ¡Eh! ¡Quítala ya! No se puede quitar. ¡Dale! ¿Qué he recogido ahí? ¡Ajá! ¡No! ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo reinicio aquí? Es adictivo de cojones. Y te lo digo yo que soy muy malo en esta mierda, ¿eh? Vale, lo tengo. ¡Ah! ¡Por aquí! No sé muy bien dónde tengo que ir, ¿eh? ¡Se ha convertido en huevo frito! ¡Me cago en Dios! Tío, antes lo hice bien. Vale. ¿Y si pongo aquí esto? Gente, confeis en mí. No veo, no veo. Vale. Joder, ¿en serio? Tío, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Nada, soy muy bueno, ¿eh? Cinemática. ¿Este es el malo? Toda es una C, buena. ¡Hostia! Ahora desca... Cierra malévola del infierno. ¡No me jodas! Que hay que escapar ahora. ¡Ah! Vale, con calma, ¿no? ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Sí que hay voces! ¡Hay voces en este juego! ¿Cómo subo ahora? ¡Oh, chaval! ¡Qué guapo! Tío, me está molando un montón. Atentos, ¿eh? La jugada. Alfilito del disparo, tú. ¡Que te rompes! ¡Que eres un huevo! ¡Huevo! ¡Se ha calentado! Este juego no tiene sentido. ¡No! ¿Vale? ¿Vale? Aquí se lo creo que fuera un huevo. Supongo que por lo gracioso de estamparte y que se convierta en un huevo frito. ¿Alguien le habrá hecho gracia a eso? ¿Vale? Speedrun. Gente, speedrun. Me cansé de ser buena onda hoy. ¡Oh, Dios! ¡Qué perfecto lo estaba haciendo ahí! Espera, te mata, te mata. Speedrun, ¿eh? ¡Oh, Dios! Me dejé el de arriba, tío. ¡Qué flipas! ¡No hit! Lo pilláis, ¿no? Como estoy haciendo. ¡Ajá! ¿Cómo que una C? Si echo nueve segundos. ¿Por qué una Cochina C? Mierda. Joder. Es difícil a veces subir porque no sabes dónde rebotar. Mátate, coño. No consigo rebotar, tío. Por favor. No consigo rebotar, tío. Gente, socorro. Vale, así. 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 Por favor. Por favor, ¿quiere rebotar, bobo? ¡Ajá! Oye, ¿y este cómo lo cojo? Puto juego. No consigo subir por ahí. No sé cómo hacerlo bien. ¡Wow! Tío, no consigo subir aquí bien, ¿eh? Sí, ese lo liberas al final, ¿no? Pero es que aquí es muy difícil subir esto, tío. Ese es muy difícil de subir. Es que lo intento, lo de rojo-azul, te lo prometo, ¿eh? Pero como que pierde fuerza, ¿sabes? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Sus muertos! Lo hice bien ahí. Está a punto, ¿eh? Está a punto ya. Lo tengo a puntísimo, tío. ¿Cómo entro? ¿Cómo coño se entra aquí? ¿Cómo coño se entra aquí? ¿Tengo que dar la vuelta? ¡Ay! Me he salido sin querer. ¡Me he salido sin querer! ¡Me estoy poniendo la cordura! Tenía que... Yo pensé que lo pillabas por arriba, ¿sabes? ¡Genial! ¡Tú muertos a caballo! ¿Qué pasa ahora, coño? ¿Qué me pasa ahora? ¿Por qué no paso de aquí? ¡Tío! ¡Ahora no paso de aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida jugando a esto del juego? ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! Oye, se han calentado con esta fase, ¿no? ¿Se han calentado mucho? Por favor ¡A la primera, cabrón! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Cómo hago esto? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Se han fundado cuatro porros aquí? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Por qué? ¡Oh, my God! ¡Dios mío, casi! Vale ¿Qué cojones es este mapa, tío? Gente, ¿qué cojones es este puto mapa? ¡No! ¿Qué es este mapa? ¿Qué es este mapa? ¡A tomar por culo! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Me ganas de joder la táctica! Ahora También se podía activar con el rojo Y yo dándole solo con el azul Yo pensé que solo puedes activar ese switch con el azul ¿Sabes? No sabía que solo con el azul No sabía que también puedes activar con el azul No sabía que puedes activar con el azul azul Estoy perdiendo la mente Thank you Thank you, Penguin Ahora sí, joder ¿A la primera o qué? ¡No! Sube, hijo Sube ¡No! 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 ¡Abre, Bobo! ¡A la primera, chavales! ¡Nojita, además! ¡Mira qué bonito, mira qué bonito! ¡Beautiful! Oye, tiene que ser súper satisfactorio este juego Un speedrun de este juego Bueno, aquí me volví loco Aquí me explotó el cerebro Tío, tiene que ser muy satisfactorio Un speedrun de esto, ¿eh? ¡Oh, iba! ¿What? ¿What? ¿Vale? ¡Ajá! ¿Ok? ¡Quieto! ¡Ah! No sé si... No sé si estoy yendo por el lado correcto ¡No! Espérate, voy a reiniciarlo Por favor, gerir Vale Sorteo para todos los servidores, tío ¡Ajá! ¡Ajá! Gente, me está gustando mucho este juego I really, I really, I really, 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 really liking this game ¡Ay! 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 Muertos a caballo Si me lo compro Si me das un código de J4 Dale Pero entra con mi enlace Entra con mi enlace, Maraudin Y demuéstramelo Y demuéstramelo Demuéstramelo Que te lo compras No me engañes, ¿eh? Que lo sabré Gerir Perotudo De los cojones Bobo ¡Otra vez! ¡Ajá! Gente, una cosa ¿Estáis aquí porque queréis verme sufrir O por el código de J4? Pero por favor ¡Ajá! 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 Un poquito de esto Un poquito de aquello Un poquito de esto Un poquito de lo otro No te queremos engañar No queremos mentirte Nada, este juego es droga, ¿eh? Gente, ¿me hago speedrunner De este juego? De este juego ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! Hasta aquí te cagas ¡No! Dios, qué difícil esa parte ¡Tus muertos! ¡Pisaos! Debería utilizar algún checkpoint ahí arriba, ¿no? ¿Utilizó algún checkpoint aquí arriba? Sí, ¿no? Los estoy utilizando muy poquito los checkpoints Muy poco ¡Mierda! Hay bosses, sí Ya hemos luchado contra uno Pero es rollo mid-boy escapar, ¿sabes? ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Bueno ¡Uh! ¡Uh! Soy Dios, ¿eh? ¿Qué hago? Vale Enganchamos este Espérate Debería coger este Vale Perfecto Cuidado ¡Joder! Tío, no se me da nada mal Tenéis que reconocerme Que no se me da nada mal Concededme eso, por favor ¡Un tanque de ácido! ¿Cómo hago esa parte, tío? Una puta sed De verdad ¡Joder! ¡Gerier, hijo! ¡Muertos! ¡Muertos! Lo tengo, ¿eh? Casi lo saco ahí ¡Ajá! ¿Dónde están? ¿Vale? ¿Vale? ¡Joder! ¡Ay, listo! Vale Hay que saltar en los tres Para coger inercia, ¿sabes? ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Gi-Gi! ¿Puedes ver la ronda de otros jugadores? Ahí lo explicó Pengu. Lo explicó Pengu. Ah, mira. Perdón que escribí en inglés, quizás ya sabéis. Ah, en el menú principal. ¿Puedes ver la ronda de otros jugadores? Ah, gracias. No leí, hermano. Estaba perdiendo mi mente en este juego. Gracias, hombre. Ah, o sea, puedo mover. Ah, mira. Esto es lo que ha dicho, que puedes mover y ver el escenario. Hostia, chaval. Estaría guapo poder hacer zoom out. ¿Sabes? Eso sería una increíble... ¿Cómo se dice? ¿Característica? Improved. No sé. No sé. Zoom out. Zoom out. Eh. Feature. That would be an amazing feature. Zoom out. Ajá. No, 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 no. Igual tendré que poner ahí un checkpoint, ¿no? Checkpoint aquí. ¿Cómo voy? Ah, eso es contrarreloj. Me atacan. No. Bueno, está hecho ya. Speak in English. Lo intento, tío. Me defiendo como puedo con el inglés. Es que yo estas promos las negocio en inglés, ¿sabes? Pero bueno, para negociar promos es un estilo de traductores, tío. ¿Cómo hago aquí? Esto es rápido, eh. Esto hay que hacerlo rápido. Esto hay que hacerlo rápido. Ajá. Ah, que no me quedan. ¿Cómo hago esto, tío? O francés. Francés no creo. Pero inglés, por ahora con el traductor me vale. Vale, pero lo tendré en cuenta. Muchas gracias, tío. Fuck. Esa última parte no sé muy bien cómo hacerla. Espérate. No, liada. Nice. Yo creo que es así, eh. Espérate. Esa sí, ¿no? No sé. Ah. Bueno. Tío. Lo tenía ya, loco. Tío Hermano, en serio Para, Gerier Ahí está Viene boss ahora, eh Creo, no Buah, chaval ¿Cómo subo ahí? Así ¿Cómo subo, tío? Creo que es el último mapa De este De esta zona, eh Es el último mapa De esta zona, chicos Buah, esto es muy difícil Empieza sin un punto de apoyo, claro ¿Vale? Joder ¿Y si voy por abajo? Por abajo no Por el medio Es más fácil Es que habría que ir No sé muy bien Como por dónde empezar Es verdad Vale Es más fácil Por el muro Lo tenía, tío Joder Joder Bien Bueno, chicos ¿Qué estoy haciendo? Me equivoco de botones Os lo juro, eh Estoy muy mayor ya, tío Antes lo hice, tío Antes lo hice Hazlo otra vez No la cogí Está chungo Como su vieja Este mapa, eh Ahí estamos, gente Ya está Hay un botón Hay que activar el botón No me jodas Vale Vale, hay que hacerlo ya Sin checkpoints Eso es Oh, no No Vale Lo tengo, eh ¿Para qué regreso? Porque tengo que coger esto, tío Este ¡Uy, Dios mío lo que he hecho ahí! Y no me quedan checkpoints Vale, hay que coger este Y ahora este Dominado, ese está dominado ¡Toma! No hay más niveles No hay más niveles Hay que sacar más manitas No te creo Hay que sacar más manitas Vale, puedo sacarlas aquí En el uno Igual puedo sacarlas en el uno A ver si cuenta Hay que sacarlas en este, tío Quiero ver el boss Gente, vamos a sacarlo Que quiero ver el boss Ya no me acuerdo de este nivel ¡Ah! No me acuerdo de este nivel Esto es muy difícil Ni siquiera sé cuánto es el mínimo de tiempo Para la manita buena Vale Vale Vale, una manita Una manita Una manita A ver aquí Me acuerdo de este Tú muertos a caballo, puto No 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 Sí, a mí tampoco me gusta mucho Que tengas que sacar manitas Para sacar el boss No sé Que llegues con lo que tengas que llegar Y ya está ¿Sabes? A mí tampoco me gusta mucho eso Porque, joder Te puedes rayar muchísimo De repetir los mismos niveles Una y otra Y otra vez Eso no me mola mucho, tío Porque mira Me faltan tres manitas Y esto ya es infumable Menos mal que soy buenísimo, tío Menos mal que soy Jesucristo ¿Qué es eso? Me faltan dos Vale, este Ay Uy, señor No Espérate Espérate Siempre fallo al final Sube, por Dios ¿Por qué me cuesta tanto el final, tío? Vamos Me falta una Es que ya tengo bastante más confianza No recuerdo dónde están aquí No recuerdo este mapa, tío Este mapa es muy grande Este mapa es muy grande Este mapa es muy grande ¿Quién? ¿Qué juego es esa, no? Vale, este mapa es más pequeño Vale, este creo que es más pequeño, ¿no? Joder Ah, lo tenía Joder Joder Toma Listo Se viene Hostia puta Tiene cara Tiene cara de Fredo, ¿no? Hostia, que hay que hacer aquí Sí, cañón malévolo Sí, cañón malévolo de los huevos Vale Mierda Mierda Vale, sé lo que hay que hacer, ¿vale? Pero os prometo que no es fácil Es muy complicado darle el botón, tío Ahora Joder Joder ¡Chúpate esa! No ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? No entiendo No sé qué hay que hacer aquí Ay, ¿cómo? ¿Cómo lo he hecho? Hermano, ¿qué es esta fumada? No sé siquiera si estoy haciéndolo bien ¡Ah! Tío, no sé qué haciéndolo ¡Wow! Oye, esto es una locura, tío ¡This is madness! ¡Gente! Voy a parar por este lado A ver No puedo subir ¡Sube, coño! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! Es que no sé qué hay que hacer, tío Es que no sé qué hay que hacer, tío ¡I don't know what I have to do! 0 de 5 Restar ¡Guay! Pero es que no sé No sé cuál es la mecánica Es meterme ahí dentro, pero Es dificilísimo, tío Me estoy rindiendo, eh Me estoy rindiendo, tío Demasiadas trampas, tío Too many traps Es demasiadas trampas Vale Pero eso qué hace No entiendo qué hace eso ¡Aaah! Es que pierdes inercia aquí arriba ¡Dios! ¡Sube, coño! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No entiendo! Gente, que estoy haciendo mal Mierda, me he salido Es que I don't know what I have to do De verdad No tengo ni puta idea De qué hay que hacer What is it? I don't know what I have to do No tengo ni puta idea 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 Pero no sé I don't have to look at the leaderboard Why do I have to look at the leaderboard To know what I have to do The cinematic is too fast I can understand No entiendo To drop a target What target Gente, ¿sabéis qué hay que hacer? ¿Qué me están diciendo? No entiendo ¿Qué hay que hacer? Where the leaderboard Es que No me parece bien Que tengas que mirar esto Para saber qué hacer Tendría que ser intuitivo ¿Sabes? El boss tendría que ser intuitivo Porque yo lo que entiendo Es que tienes que desactivar Los dos anclajes de arriba Meterte en el medio El personaje baja Y ahí ya me pierdo ¿Sabéis? El boss tendría que ser intuitivo No tener que mirar el leaderboard Para saber qué hacer Porque es como si mirases una guía Quiero pasármelo yo Quiero entenderlo yo ¿Me entendéis? Vale, ¿cómo lo hago? ¿Y este puto friki? Vale, pero es que hay un problema ¿Vale? Hay un problema Cuando llegas a la espétera El juego No te dio el tiempo Para saber Qué hay que hacer La espétera 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 ¿Sabes? Y sabes Qué hay que hacer No sé si me estoy explicando bien Ese es el problema Que cuando te metes dentro de la esfera No te da tiempo A saber qué hay que hacer A ver Déjame intentarlo No entiendo ¿Con qué botón? ¿Con qué botón? I have to push Ajá Ah, ok I get it ¿Tengo que hacerlo cinco veces sin morir? No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué botón era ya? Ajá Ajá Mierda Five times This is crazy Ok 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 Creo que no cogí la esfera Es extremadamente difícil Es extremadamente difícil Esto fue Tal vez Too many traps No sé Es frustrante Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ok Él lo hace todo en la repetición Ok Mierda Vale Oh That fucking lasers No deberían estar ahí Si es difícil llegar arriba ¿Por qué pones unos putos láseres arriba? En la entrada Ajá Ajá No 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 Offf en mi mente oh, esos láseres oh my god, dios yo esos láseres los quitaría estos de aquí, estos láseres los quitaría estos láseres los quitaría ya, es demasiado difícil llegar arriba como para que encima pongas una barrera una barrera más que además es por tiempo, ¿sabes? que tienes que calcularlo es una locura ¿ves? no puede ser, esos láseres no deben estar ahí ¿vale? ok oh my god los putos láseres me están matando la cabeza los láseres ok ah, que no hay nada en el suelo es imposible y hacerlo cinco veces me parece demasiado ¡los putos láseres! tío consigo llegar arriba todas las veces y cruzar y luego me pones esos putos láseres que lo que hacen es decirme no bien hecho, pero no good job, but no 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 los putos láseres es un speedrun game es un speedrun game, sí pero, es un speedrun game, pero... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé, intento mejorar pero no sé... no sé...iero a un hardcore speedrun player Quiero disfrutar el juego, pero este boss es frustrante como mierda. 5 veces? Con esos lasers? Mi problema es con esos lasers! Estos lasers! Estos f***ing lasers! Ok. Estos lasers! Gente, lo dejo por aquí porque si no pierdo la cabeza, vale? Creo que las dos personas que están en el chat hablando en ingles son los desarrolladores, no? You guys are the developers, right? I really enjoy the game too much, seriously. I'm not a hardcore speedrun player, I'm not, vale? I'm just a casual player, enjoying these games. This is the best game of this... ehm... Gender? Gender? Se dice? TAC? I don't know. I f***ing enjoy, really. But this boss... I tune up the boss a little. I tune up the boss a little. Yo tunearía un poco ese boss. Un poquito. I... Put down the difficulty... A little. It's really frustrating, tío. It's muchisimo. Muy frustrante. Bueno, que... Para el que no lo entienda, vale? Están los desarrolladores aquí, creo. Lo cual es maravilloso. E intento decirles que el... El segundo boss es una locura. El primero fue fantástico, vale? The first boss was amazing. But the second one is... Also... Five times... You have to reach the... The top... Of the fear. But that laser... Saying... Nope. That's frustrating. Maybe three times, or maybe... Deleted the... The lasers... Should be awesome. That... That... Change... Must be amazing. My opinion. My opinion. But... I enjoyed the game... A lot. Me lo he pasado muy bien, gente. Me lo he pasado super bien. Turbo Shell, vale? Lo tenéis... ¿Podéis poner exclamación promo? Por favor. Lo tenéis en Steam, vale? Y si estáis en Youtube, lo tenéis abajo en la descripción. Con que entres ahí me ayudas un montón. Pero oye, si lo ponéis en vuestra lista de deseados o lo compráis mejor, la verdad. Me lo he pasado muy bien, tío. Me lo he pasado super bien. Solo que yo creo que cambiaré algunas cosillas de ese boss. Nada más. Todo lo demás me ha gustado. Todo lo demás me ha gustado. Si a ti también, dejad un pedazo de like, vale? Thank you guys. Mad Maddie. Mad Maddie. And... Penguin. Thanks to be here. Sorry my English. It's really poor. Really bad. I mean. Mohammed. Pero... These games are amazing. This game is amazing. Voy a ponerle el ending. Vale, ahora vengo. ¡Gracias!